Y dentro de la PPC, yo como os digo, de la PPC, sé la teoría, poquito, en la universidad, tú también lo sabes que eres tecnóloga de alimentos, bueno, al menos cuando yo estudié nos lo explicaban muchísimo y luego sí que veíamos aplicaciones en empresas concretas, hay como muchas definiciones, una de ellas son los famosos puntos de control crítico, ¿no? Nacho, por ejemplo, ¿te atreverías a lanzar una definición de qué son estos puntos de control crítico? Pues el punto de control crítico es el punto de control sin el cual un alimento no debería salir al mercado, es decir, si un alimento no es capaz de pasar unos requisitos mínimos establecidos en función del producto, en función del empaquetado y demás, pues ese producto no es seguro para su comercialización en el mercado. Yo así lo definiría. Pero como decía Noemí, es súper importante también llevar todo eso a nivel general, no sólo focalizarse en el punto de control crítico, sino establecer diferentes puntos de control a lo largo de todo el proceso. Y luego también una cosa muy importante que yo sé que vosotros si lo hacéis es involucrar a toda la organización en estos análisis y en prevenir, ¿no? Al final lo de prevenir siempre es mejor que curar, pues en la industria alimentaria creo que es más si cabe. Es esta cultura de la seguridad alimentaria, ese término como muy acuñado, muy en auge, que lo que dice Nacho implica a todas las personas, porque desde el operario hasta mandos intermedios y, por supuesto, altos carros, pero quizá el operario de línea, ¿no?, de planta suele ser el, bueno, el primer eslabón, donde si hay un fallo, pues todo el tema de los anillos, de los guantes que se pueden llegar a romper y estas cosas, según el tipo de producto puede llegar a causar un problema, ¿no?, y un peligro físico, que hay diferentes tipos, físicos, químicos y biológicos, ¿no?, o microbiológicos. Y en ese caso no hay un punto de control crítico, también añadiendo un poquito lo que decía Nacho, esa definición, es algo que no tienes a priori nada después que te vaya a asegurar la inocuidad, ¿no?, es decir, si falla, ya hemos cometido un error. Bueno, el último punto, es la, ahí la frontera, es decir, ese mínimo que no puede cruzarse, no debe cruzarse. Casualmente, fíjate, estabas comentando el tema de la importancia de que todo el mundo esté involucrado. Esta semana, precisamente, nosotros estamos en el proceso de abstralización, todos los años hacemos un recordatorio a todo el personal, sobre AMPIPCC, o sea, hay una formación específica donde, sobre todo, estamos muy interesados en que todos los operarios de producción vengan, o sea, se hace a una hora en la que todo el mundo, la gente de turnos de mañana y de tarde pueda estar y recordar y se le vuelva a decir, porque es una cosa que se hace muchísimo y se trabaja, pero creemos que es muy importante que todos los años se actualice y que, además, ellos vean que, efectivamente, es decir, pero la empresa todos los años me invita a, vamos a hacer una jornada, que es obviamente un horario laboral, para recordarte qué puntos, qué aspectos hay que controlar, son importantes, porque calidad extra y encima es importantísimo, pero producción también, o sea, el operario es el primero que tiene que ser consciente de que de él tiene que depender la seguridad de lo que está fabricando en ese momento. Y para nosotros, por ejemplo, es un aspecto muy importante.